Salir una culebra también para que salga ahí Ya sé por qué Escuchaba uno igual Jajaja La voz no Ya te voy a escuchar Oye El nombre es Rater Rueda Esta mata se me hace que tiene una buena cosecha Cuidado Mire Veala Apenas para mañana el día de la madre hacer roche carne Uy Oye eso no es una raíz No Vea la cascarita el color de la yuca Como hijo conozca menos yo entonces Vea esta tierra solo y citica parece café molido Es donde llega no es Como Eso tiene más de un metro y resto Y resto Uy mínimo un metro Hay que sacarla con cuidado que no se quiebre Ay Oye Oye pero esta mata solo esta no tiene Que mera yucota Oye yo creí que Meterio tenía yucas verdaderas Esta si es una verdadera yuca Ahora lo voy a cortar aquí para que no se dañe Para que no se dañe A ver si ya se aflojó Todavía esta falta hay que cortarle el pezón suave Dale Yo voy jalando para acá Va a entrar los dos para que no se quiebre Para que no se quiebre Para que no se quiebre Más hay que pedirle una cinta para medirla Vamos levantenlo toque Levantándolo y jalándolo para atrás Ay Hijo de puta Si esta ingrato Más Joder que Esa es para el día de la madre Dejemos esta para el día de la madre Esa es para el día de la madre Esa es para el día de la madre Víctor Una consulta Si Una yuca porque es tan grande Es que la yuca en esta zona La tierra es bastante dura Pero Cuando cae una mata donde es relleno Le gusta demasiado Y como aquí arriba Ese elote Se extractorio La tierra se echó para acá Entonces Dejamos sembrar este yucal Y ver el resultado Cuéntame una cosa Víctor Cuantas veces te ha visto una yuca de ese tamaño De ese tamaño hasta ahora Si Aquí se da yuca Pero Yuca de Que se yo 80 centímetros En peso 2 o 3 kilos Pero esta yuca Bueno La vamos a llevar a la romana a ver Le calcula entre 18 o 20 kilos Si no más Si no más Si no más Un aproximado Si Porque yo pienso que es demasiado grande Es más Eso mismo es de metro y resto Casi metro cincuenta Y con ese grosor También tiene que ver mucho la variedad Porque esta yuca es una clase La que se llama yuca algodón Mmm Tiene que ver mucho eso Si La calidad Y al 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 crecer Y al comerla Ella es muy suave para cocinarla El nombre lo dice Yuca algodón Víctor Usted es vecino del otro Víctor De su tocayo Cuéntame una cosa ¿Cuántas veces en su vida ha visto una Semejante yuca de esas? Bueno Para mí es primera vez Yo nunca he visto una cosa tan grande como esta Hemos visto algunas yuquillas así que miden Un poco como ochenta centígros Setenta Ochenta Pero de este grosor Jamás nunca Yo creo que una persona que se dedique a vender Yucaditos Hace su aguinaldo con esa yuca Por supuesto Hace su aguasto como dicen Ajá Estamos en agosto O sea Definitivamente Más de una madre se va a comer una yucadita aquí Ah por supuesto Es un sopón Que va a salir ahí Esa Voy a llevarla yo ¿Aquí así? Ajá Para que vaya Si 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 Ahora se De vuelta Mucho Que Si 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 Los números negros son los más grandes. Oiga madre, ¿por qué te mire a lograr la cinta? Todos, todos. ¿Cuánto mire? Mucho. Póngalo ahí. Tienes altos metros treinta. Y el santo con los ojos blancos se quitó un homo brincao porque el gobierno de su perma, vieron que existen. Claro, claro. Pero, se mete la muchacha con un señor porque no le va a hacer nada. No muestra la ropa. Que tiene sabor de jabón. ¿Qué haces? Vamos a ayudar. Montelada. Ahí. Ahí. Tiempo que no se vaya a quebrar. Ahora sí. Más para acá de tres. Las dos puntas. Espera a él. Sesenta y... ¿Cuánto mire grueso? Sesenta y ocho centígros. Sesenta y ocho centígros.